Hay un corazón que late, que palpita en el Sagrario, el corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Mes del corazón de Jesús, junio, año 2012. Muy queridos hermanos sacerdotes, religiosas y religiosos laicos de nuestra prelatura de Moyo Bamba, con inmensa alegría les hago una llamada a todos para prepararnos con mucho cariño, entusiasmo y esmero a la consagración de nuestra prelatura al Sagrado Corazón de Jesús, que celebraremos llenos de gozo, si Dios quiere, el 24 de noviembre del presente año, el Moyo Bamba. Por este motivo, vamos a prepararnos, concretamente en este mes de junio, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, haciendo el ejercicio del Mes del Corazón de Jesús. Es el corazón que llora en la casa de Betania, es el corazón que acompaña a los dos de Emaús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de la negación. Es el corazón que lucha en el monte de los oídos, llamando a los enemigos y sopea al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que brindó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él y por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones. Día Segundo Jesús se ofreció por nosotros. Muy queridos hermanos, Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio. Ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor al Padre hasta la muerte. Jesucristo con su muerte expiatoria en la cruz ofrece el único sacrificio capaz de redimir todas las transgresiones cometidas por los hombres contra Dios. Este amor hasta el extremo del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Dios, que por medio del corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te dignas en tu misericordia infinita darnos los tesoros de tu amor. Te pedimos, nos concedas, que al presentarte el homenaje de nuestro amor le ofrezcamos una cumplida reparación y nos entreguemos por entero a tu proyecto de salvación sobre la humanidad. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. a las puertas de tu corazón. Vengo, vengo, llamo, 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 y espero, oh Señor, y del mío te hago de mi vida entrega. Tómalo y dame a Dios, lo que me llena a la eternidad. Oh Señor, sagrado corazón, oh Sagrado corazón, oh Sagrado corazón. Oh Sagrado corazón. Sé todo para mí, que viva yo escondida en ti, oh sagrado corazón. Señor, quiero hacer tu voluntad, de ti lo espero todo, quien tu amor aprenda a amar. A las puertas de tu corazón, vengo y llamo y espero, oh Señor, el mío que hago de mi vida entrega. Tómalo, tómalo y dame a cambio, lo que me lleve a la eternidad, sé tú mi refugio, oh. Quiero esconderme en tu corazón, del mío que hago de mi vida entrega. Tómalo, tómalo y dame a cambio, lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Tómalo, tómalo y dame a cambio, lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Amén.